Soy un empresario de la ciudad de Manizales, amante del buen fútbol, jugué en divisiones inferiores del Once Caldas hace muchísimos años. Actualmente soy directivo de uno de los equipos de primera sede de la ciudad de Manizales, se llama Manizales Football Club y estamos apoyando con nuestra empresa al deporte local en la ciudad de Manizales. Somos una empresa ubicada en los Estados Unidos con envío de paquetería todos los días desde la ciudad de Miami hasta Colombia. Entregamos en todos los rincones del territorio colombiano. La alianza entre Cervicarga y Once Caldas es muy importante para todos. Queremos apoyar el deporte local, queremos apoyar todas las divisiones del equipo, pero también queremos realmente que la gente de la ciudad apoye nuestra empresa. Un mensaje para todos, apoyemos al Once Caldas, es el momento de arroparlo, es el momento de estar con el equipo. Apoyemos a Cervicarga también, que es la empresa que está ayudando a que las divisiones inferiores puedan estar todos los días mucho mejor.